Buenas a todos, soy Negrandalfitulo y estamos en un nuevo vídeo Hoy venimos con el pícaro, sutileza, vamos a enseñarles a los niveles 74 como se juega un ABG Porque me lo habéis pedido muchos, que el paladín no es mi personaje principal Evidentemente no soy muy bueno con él, pero con el pícaro pues cambia un poquito la cosa Porque tengo un poquito de magia en estas manos Y quería enseñaros pues como, bueno como me he equipado os lo enseñaré más adelante en otro episodio Porque aún me faltan piezas por sacar y todo eso Entonces quería hacer un vídeo de presentación para que lo veáis Un poquito así, esta es la planta que tiene mi pícaro, va con mazas Porque soy un puto manco de mierda y no sé jugar Y ya está, vamos a la ABG, quiero que me dejéis en los comentarios Si queréis que siga subiendo VGs, voy a estar ahora unos días fuera Pero bueno, vais a tener vídeo porque este es el que voy a poner mientras lo estoy grabando Y cuando vuelva pues tendréis más vídeos, quizás haga directos de VGs 74 Porque la verdad es que es un no parar, cuando empiezas no hay quien lo pare Le estoy subiendo profesiones y todo y ya está Solo quería deciros que vamos a partir cabezas en VGs Vamos allá chicos Si me pusieron los venenos sería un buen pícaro en verdad El tiempo está bastante excitado en esta ABG Dale santo, saca montura Capo de montura ¿Os importa si voy un poco por libre yo y me voy a ver qué pasa? No, no, la horda está en premada acá así que hay que jugar así o así Ah, perfecto, vale, vale, está en el grupo Me gusta ¿Hay alguien bueno de la horda? No, pero son jugadores que hacen premada Yo los tengo Vale, perfecto Se hacen premada en 85 y acá los jugantes también Me gusta, me gusta lo que veo igual Uh, uh, un DOOMIE de 21.000 de vida Dale, dale, dale No, eso déjalo, déjalo, por raza nomás Sí, sí, sí Por raza, eh, te mato rápido Suban, suban, suban Estoy con el Piest, estoy con el Piest Se come kick en cuanto gaste algo Kick, está kickado, está kickado el Piest ¿Le damos fuerte o qué? Sí, sí Debería, debería caer, debería caer, debería caer Kick, kick, le he kickado otra vez Stun Buenísima Perfecto Al chaman, chaman Voy, voy, él, voy, él, creo que llego Está muerto, está muerto, está muerto, está muerto No llego, no llego a hacerle paso Bueno, ya está Cadena de Stunts ¡Eh! 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 Ya está, ahí va Demasiado rápido, ahí va Mira que la hora ya está en mago Así que vamos a otro torre Perfecto, perfecto, perfecto Si nos han parado bastante tiempo, eh Cuidado todos los que salen que van a intentar pararnos Pegamos un par de subs y cogemos bandera Y nos pegamos ahí dentro, eh En combate No sigo, que sigo en combate Está muy bien jugado, eh Sí, sí Perfecto, vale, vale, vale Tenemos dos, tres Oh, perfecto, perfecto Estamos jugando bien, eh, chicos Atento para pegarle las kick a los hellers, por favor Kylie A ese pala, ignórenlo al pala, ignórenlo Sí, sí, porque va a ir a pararnos Va a ir a pararnos Si entra, sí, si entra, sí Vale Ahí está Le meto todos los estudios, vale, ya está, fácil Muy buena, muy buena Si le quitamos insignia, incluso mejor Para que no pueda venir a resucitar ahí ¿Por qué sigue en combate? Kylie, yo me... Nos vamos adelantando, Kylie, vente adelantando conmigo Sí, sí Vamos a ir a pararlos un poquito ahí Voy a parar este... A Celaya lo paro yo Esa es el Premade en el 25, así que, a lo macho Perfecto, perfecto Dale, emboscada a Celaya, ¿no? Vale, ya está Bien jugado Le quito insignia Vaya, que quiera reencarnar Esto está hecho, eh, chicos Está bien jugado Eh, santo, te puedes subir a la montura si quieres Pasa que me quedé en combate No, no se me explica Échate Al mago Calde Échate inmune si quieres Sí, 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 al mago, al mago Lo tengo Está muerto Está muerto, está muerto Madre mía, cómo pego Si es que soy buenísimo Le levanto a Celaya Oh, qué mal, justo A Celaya le están pegando aquí Sí, sí, está muerto ya Lo meto Bueno, 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 bueno Deberíamos ir Enfrente, eh Vamos, eh Go, go, go No, no, vamos Vamos por acá Y vamos por acá derecho Atracador ¿A dónde? Atracador, atracador Ah, sí, sí, sí Perfecto, perfecto Quiero pasar por acá A ver si alguno paró acá en esta base No debería, eh Sí, sí, vi uno, vi uno Ah, no, no Los vi allá bajando La hacemos tú y yo, eh La hacemos tú y yo De ecología ya Invisible, ven acá Ese mago no tiene nada que hacer Ah, piesta, piesta, piesta Al piesta, al piesta Al piesta Sí, sí, sí El estuneo Volve abajo O sea, golpea los riñones Quiero decir Buenísima, buenísima Cae Le corto Le he kickeado Al elemental Le he kickeado Vamos Vamos, atracador Sí Go, 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 go Chicos, si tenéis estandarte Soltadlo en las bases, por favor Santo ha muerto, eh Y Kimbo va a morir Al mago, calte Perfecto Perfecto Voy a, voy a ir Voy a sapear al prieste Voy a sapear al prieste El prieste está sape Sí, sí Le renuevo sape Dale, le maté al mago Bueno Eh, pues Le damos al prieste Entonces No Qué malo Lo hice Lo he hecho fatal, eh Lo he hecho fatal Están aquí, eh Están aquí Uy, voy, voy 6.000 Le he pegado Voy a morir, eh Voy a morir Sí, sí Tenía Saludense y no lo usé Podría haberlo usado Vale, vale Me está gustando esta BG, eh Está bastante Intensa Oh, madre mía Madre mía Madre mía Están todos aquí Están en build todos, eh Vale, vale, vale Esa es, esa es Buenísima, chicos Buenísima, buenísima Eh, mago, mago Vale Vale, chaman ahora Eh, uy Me la maté Vale Vale, me toco a Rote Madre mía No saben ni de dónde le vienen No saben ni de dónde le vienen Está muerto Volve los riñones Mucho daño Buenísima, buenísima Buenísima, buenísima Quitamos insignias Vale, chicos Eh, nos movemos, eh Nos movemos, nos movemos Bueno Convertimos No, nos revivieron Tienen, tienen Pero si vamos Vale, venga Perfecto Como mago Sí, deberíamos coger mago ya Sí, deberíamos coger mago ya Kali, vente conmigo Sí, tengo que irse los juntos Perfecto, perfecto Digo, pero si queda un poco Un pequeño tick Para convertirla Nosotros vamos yendo Y vamos parando a la gente Para poder hacer Al healer Al sacer Después al mago Sí Bueno, bueno, bueno Quédense, quédense acá arriba Quédense acá arriba Quédense en el cementerio Mando al mago Está sap el chamán, eh Exacto Le meto garrote Vale Bueno, bueno, bueno Se ha venido arriba, eh Se ha venido arriba Suba en base Suba en base Se ha venido arriba Ese chamán, eh Bien en base Guarda Vale, vale Yo me ocupo del druida Entra por raza No, voy a Dale al sacer Activamente para sacar En el cementerio Sigo en el pli este Ya está, ya está Cae, 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 cae Mataño, mataño, mataño Mataño, buenísima El druida está en ceguera Está en ceguera No lo entendí Que le he tocado Pero bueno Vale Muerto Buenísimo Pícalo, pícalo mío Pícalo, muerto Lo desarmo, eh Ah, está inmune Mira, mira cómo se cura Pobrecito Esa es Le metemos ruptura Madre mía, mira, eh Atento, atento Que me está pegando a mí Mira, lo ves, lo ves Como me pega a mí Yo dentro de una columna Vamos, vamos Necesitamente Nada, este guerrero, eh Es ese paradigma Perdona Esa es mi estrategia Hay mucho salseo, eh Mucha general Oh, oh Dejádmelo, dejádmelo, dejádmelo Dejádmelo, dejádmelo Por favor Yo solo, yo solo Ah, no Sí, hay gente ya ahí Oh, ¿qué dices? No, no me lo creo Se me ha escapado, eh Se me ha escapado el chamán Se me escapó No puedo, no puedo, no llego Qué mal O le da desalación O le da desalación A ver Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Le puedo hacer un perfecto, eh Le puedo hacer un perfecto Le puedo hacer un perfecto ¿En serio? Ha triqueteado el primero Qué buena No me dejáis, eh Disfrutar del PvP Se iba a comer la ceguera entera Venga Venga Venga, el Drill Sí, el Drill ya cae, ya cae, ya cae Muy buena Quitamos insignia, por favor Base, eh Mira cómo estamos de base Uf, uf, uf Bueno, pero estamos 1287, 392 Esto está ganadísimo La maga está muertísima Mira, mira, cómo sabía que ahora estuve, eh Amiga Estamos, estamos ¿Ha tricado o no? Sí Estoy subiendo muy muy dura Vamos para allá Está muy bien jugado, eh, chicos Estamos haciéndolo muy bien Estamos sacando ventaja en todas las En todas las puertas Aunque ellos están intentando entregar banderas, eh El Drill no estamos luchando ninguna Vale, buena Están yendo a convertir Ruinas Yo, Kylie, si fuera tú y yo Iría y nos pararía un poco por el puente Eh, para ¿Qué dices? ¿Qué dices? Aquí le ha dicho que vayan magos Claro, ellos que vayan magos Y nosotros paramos en puente a todos No, no, pero vení, vení Tenemos que ir al otro puente Están en la otra base Sí, 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 sí Bueno, si consigo llegar, pues sí 3, 2, 1, 0 Ahí estamos Un segundito que me he hecho primeros auxilios Y vamos para allá Es que si nos paramos a la contra Bueno, un paladín con 14.000 de vida No será hoy mi cumpleaños No, no lo vine a dejar Vamos a pararlos, eh Vamos a pararlos Aquí tengo un mago, tengo un mago Tengo un mago, tengo un mago Tengo un mago, un mago, un mago Sí, 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 tú mate el chino a mí Te has tirado ahí Dale el mojano Sí, sí, sí Paso Está muerto ya, está muerto, está muerto No me iba a durar nada Voy un poquito despacito, pero vamos Los paramos aquí, eh Aquí ya no avanzan más Nos tenemos hechos, eh Esta está ganadísima, está ganadísima Sí, sí, sí No Ahora guarda bien una pila Eh El chamán, el chamán está sub El chamán está sub Vale, muerto El mago, el mago está stuneado Voy al mago, voy al mago, voy al mago Está stune, está muerto Buenísima, buenísima El chamán, 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 chamán Está ceguera, está ceguera Está de blind, está blind, está blind Me muero, eh, me muero, me muero aquí Me muero aquí, me muero aquí Imposible, imposible, me muero Eh, estoy yendo por puente No sé quién hay conmigo Ahí está, Capitán Lee Perfecto Te voy al cementerio de caricias Qué bueno, Quimbo, tío Al mago, al mago Increíble, soy increíble, tío Con este personaje, de verdad En serio? Eh, vale Ya está Creo que me acabo de salvar la vida Nooo, maldito choque de llamas Oh, oh Qué buena BG, chicos Muy bien jugado, eh Kylie siempre delante mía Te odio, te odio mucho Bueno, chicos ¿Qué os ha parecido la BG? La verdad que ha estado bastante Intensa, ha estado emocionante Hasta el final Y, bueno, quería deciros un par de cositas Que quiero que me dejéis en los comentarios ¿Qué os parecen los Twink74? Si queréis que sigamos subiendo muchos más Porque los 49 ya Evidentemente Creo que han pasado Son parte del pasado Y quería decir que Muchas gracias a la gente Que me está apoyando tanto Con lo del WoW Con los vídeos y todo Y gracias a la gente Que me pone comentarios negativos Porque eso me hace ver Que soy un youtuber Que está creciendo mucho Y que, lógicamente Me estoy haciendo muy fuerte Por eso me estáis poniendo comentarios negativos Yo lo entiendo Porque yo lo haría igual Y ya está, eso Que como voy a estar unos días fuera Os voy a echar un poco de menos A los Twinks De mi hermandad Y que os llevo In the page Y ya está, eso Que seguiremos en contacto Y que pronto vuelvo Que no tardaré mucho Un par de días Y ya está, chicos Muchas gracias a todos Los que estáis apoyándome Nos vemos In the next In the next video Que no sé ni hablar Me cago en la puta ¿Y esto? Que me gustaría hacerlo En todos los malditos vídeos Porque la gente piensa Que odio a la horda Y no la odio Porque tengo aquí su banderita Y lo que hago con ella Es comérmela Porque sois hijos de puta